Con ustedes, la marcha del agua. Al parecer el calor costeño entusiasmó a los marchantes para darse un chapuzón en la piscina municipal de Pativilca, donde Hugo Blanco demostró sus votos de buen nadador y el padre Arana su vocación de fotógrafo. La marcha del agua se anunció a raíz de las protestas contra la minera Conga, que paralizaron Cajamarca el pasado noviembre y tomó rumbo a Lima el 1 de febrero, a donde esperan llegar.